La diabetes cada día se diagnostica en nuevos casos a nivel mundial y Nicaragua no es la excepción con dicha enfermedad y cómo se presenta. Afecta probablemente aquí en nuestro país a tal vez a unos 5.000 niños o un poco más. Sin embargo se está viendo no solamente en nuestro país sino que en el mundo entero un aumento en la incidencia, o sea en los nuevos casos de diabetes juvenil. Esta diabetes puede presentarse desde el primer día de vida hasta los 15, 16 años que se considera pues la etapa infantil y la pubertad. Es una diabetes que se caracteriza por una cosa muy importante que es que la persona deja de producir insulina. El páncreas es destruido completamente y entonces es por eso que diabetes tipo 1 es sinónimo de uso de insulina de manera permanente y de por vida. Ahora, ¿qué produce la destrucción de este páncreas? Hay diversas hipótesis. La más frecuente y la que se encuentra con mayor frecuencia en el mundo entero es un proceso inmunológico, o sea un virus o un evento que produjo la destrucción del páncreas. Algunas veces este evento es un evento mayor, una enfermedad terrible como por ejemplo el coronavirus, pero yo también he tenido pacientes que después de una varicela o después de un simple episodio catarral, estas personas ni cuentas se dan, tienen la destrucción del páncreas. Ahora, ¿cómo se presenta esta enfermedad? Desgraciadamente se presenta de una manera terrible en los niños, se llama una cetoacidosis diabética. Medina indicó los principales padecimientos que les genera. Con el tiempo, como es una enfermedad de origen inmunológico, en la mayoría de los casos, nosotros los pediatras buscamos otras manifestaciones de la misma enfermedad. Encontramos asociación, por ejemplo, con enfermedades de tiroides. Estos niños, hay un buen porcentaje que desarrollan después un hipotiroidismo. Entonces hay que revisar de vez en cuando que la tiroides en estos niños esté funcionando adecuadamente. Pero si no, una vez que se instaura el tratamiento, y eso yo insisto con mis pacientes y con los padres de familia, es de que el niño tiene que seguir una vida que sea completa, total y absolutamente normal. No pueden poner al niño en un nicho donde lo protejan de todo, que no le pase nada. Noticias 12, Darlen Tellez.